Música Solo con una miranda me enredo En su juego de solución Se me acerca bien Conoce mi intención Pensaba igual que yo Baby, you can feel the wind, don't take it off Estamos viéndonos en la oscuridad Pero antes de la pasión, quiero tu cuerpo bailando, bailando Y déjate llevar por el boom de la música Te quiero ver, sudar, tu movimiento me pone mal Hoy va a llover, tú no te vas, pégate más Que la noche se hizo para bailar Rock your body baby, rock your body baby, rock your body Que la noche se hizo para bailar Rock your body baby, rock your body baby, rock, rock, rock your body Tania de ti baila, muy explosiva Tiene un secreto, tienda fugitiva Toda una diva, yo lo diría Que ella comenzó, la cuenta regresiva Y déjate llevar por el boom de la música Te quiero ver, sudar, tu movimiento me pone mal Hoy va a llover, tú no te vas, pégate más Que la noche se hizo para bailar Rock your body baby, rock your body baby, rock your body baby Que la noche se hizo para bailar Rock your body baby, rock your body baby, rock your body baby, rock 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 your body Solo con una mirada me enredo En su juego en esa ilusión Se me ha acercado y ya conoce mi intención Pensaba igual que yo Maybe you can feel the rhythm, take it off Amor yéndonos en la oscuridad Pero antes de la pasión, quiero tu cuerpo Bailando, bailando Y déjate llevar por el boom de la música Te quiero ver, sudar, tu movimiento me pone mal Hoy va a llover, tú no te vas, pégate más Que la noche se hizo para bailar Rock your body baby, rock your body baby, rock your body baby Rock your body baby, 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 rock your- To want me Love, let me help you out Rock your body baby, rock your sonic I am a millionaire boy Rock your baby baby Pink taupe Nosahad We are the kings Rock your baby, rock your… Universe Universe Lucas Rodríguez 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 How did he sneak that ball inside that near post? I cannot believe it! What a great run by Lucas Rodríguez Everybody's waiting for to pass the ball Kick sheet out Again it is now Minnesota 2 Tampa Bay 2 And trouble for Antonella And a goal by the Stars Holy mackerel! A goal by the Stars It is Classic counter attack by Minnesota Outside of his left foot He buried it in the stauncheon There's nothing Antonella could have done That was a brilliant goal by Minnesota Plenty of credit At the highest level Well it is not Ibarra It is 32 Lucas Rodríguez It is 32